Hoy en la mañana lo anunciamos oficialmente, desgraciadamente sí tenemos ya un caso confirmado y tenemos un caso descartado y tres casos en estudio. Esperamos tener los resultados probablemente el día de hoy, de lo cual estaremos informando. ¿Cómo se da este contagio? No tenemos todos los detalles, sabemos que es una persona que estuvo en contacto en el extranjero, digo, en Guatemala con un extranjero. Así que bueno, recordemos cuáles son las vías de transmisión y sobre todo recordarle que la población en mayor nivel de riesgo es los pacientes inmunocomprometidos. ¿Y esa persona ya está recibiendo tratamiento? Esa persona está recibiendo tratamiento en aislamiento en su casa, el tratamiento es convencional, el paciente está estable y básicamente estamos dando seguimiento a sus contactos. ¿Y por lo que se ha visto a nivel internacional, cuántos días más o menos tiene que ser la persona aislada? Miren, no tengo yo los datos exactos, pero usualmente se les da seguimiento y se les mantiene en aislamiento hasta que desaparecen las lesiones y los síntomas. ¿No hay problema de que se pueda expandir esto? Sí, miren, lógicamente como cualquier otra enfermedad. Entonces, recuerden que por eso habíamos emitido las alertas epidemiológicas y la estructura de estas alertas fue que permitió detectar estos casos. Entonces, todo el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Privado de Salud están al tanto y dando el seguimiento a los mismos. ¿Y a quién se afecta más, miren? Es, miren, a la población inmunocomprometida, como les decía en este momento, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, tenemos que estar alerta con todo este grupo de personas que sabemos tienen procesos de inmunocompromiso.